Estaba todo relacionado y me di cuenta de que en realidad lo que quería haber hecho siempre era comunicarme con los demás, en mi caso a través de la música, pero no importa que sea un texto. Estamos muy bien acompañados con Chloe Bird. Esta artista es compositora, cantante, pianista, guitarrista, actriz y muchas otras cosas más. Pero ya estamos aquí con ella para conocer más detalles de su nuevo trabajo. Nos cuenta cómo vive ella su música, el recorrido que ha seguido hasta la fecha y las canciones que hay en su nuevo y último disco, The Light In Between. Tengo tres discos en el mercado. El primero salió en 2015, que era The Darkest Cosmos of My Soul, que era un álbum muy negro también físicamente, de color negro, era más introspectivo. Luego hubo un intermedio, que es Un Mundo de Niños Raros, que era para público familiar, que salió en 2017, en el que musicalicé poemas de Raúl Bacas, que es un autor, un poeta de Salamanca. Y luego he vuelto otra vez como al público adulto, entre comillas, con este último disco, con este The Light In Between, que ha salido en septiembre de este año. Digamos que este sí que es una continuación, no del anterior, que era de público familiar, sino de la anterior a la anterior, ¿no? Vale. Y si el otro era un álbum más oscuro, más introspectivo, más misteral, este es mucho más luminoso, más optimista. Más honesto y sincero en el sentido en el que creo que he madurado en estos tres años, ¿no? A nivel musical y también personal, y soy consciente de que, bueno, que la vida está llena no solamente de blancos y negros, sino también de claroscuros y de matices intermedios, que son los que llenan de vida nuestras vidas, ¿no? Este matiz intermedio del que hablas, durante el proceso de creación de este disco, ¿ha sido fácil alcanzar ese equilibrio? Ha sido un poco inconsciente, yo creo, porque desde que salió el otro disco empecé a crear nuevas canciones y no era muy consciente de que iba, cuando empiezo a componer nuevas canciones después de un trabajo, nunca sé cuál va a ser el próximo trabajo ni qué iba a pasar, ¿no?, con esas canciones. Igual que el Dark, hasta el final quedó casi como un álbum conceptual, porque todo giraba en torno a la oscuridad. Después de escribir varias canciones, desde el 2015 hasta ahora, me di cuenta de que todas tenían como un punto en común de esas canciones y eran el optimismo y esa luz, ¿no?, esa luz que se cuela entre nuestras heridas, nuestras grietas y nuestras cicatrices. Entonces, me pareció bonito, de alguna forma, continuar ese anterior álbum, pero en un polo opuesto, ¿no?, de la luz y del optimismo y de mirar a la vida con ganas y de mirar al mundo sabiendo que no siempre es el mundo más justo ni en el mundo ideal en el que nos gustaría vivir, pero que desde luego merece la pena. Lo que son las letras, ¿hablan más de experiencias personales o dan un poco lugar a la interpretación de cada uno? Sí, yo creo que están muy abiertas a la interpretación de cada uno, porque es verdad que algunas letras son un poco ambiguas y se pueden interpretar de muchas formas. Muchas pueden parecer canciones de amor o de desamor, pero en realidad no lo son, ¿no? Siempre se suele escribir de amor, ¿no? Es como un tema universal de las canciones e incluso, bueno, del arte en general, ¿no? El amor y el desamor es un motor que mueve el mundo, pero en este caso, en este disco, son 14 canciones y creo que solamente hay una que habla realmente de una relación y es la que está escrita en francés, que ni siquiera la letra es mía, ¿no? Es de otra compositora a la que yo le he puesto música. Sobre todo para mí es un disco también de preguntas, ¿no? De cuestionarse quiénes somos, cómo hemos llegado a ser quiénes somos, la contradicción del mundo en el que vivimos, ¿no? Que estamos llenos de contradicciones y de absurdeces muy grandes y de contrastes enormes. Hablo mucho sobre esa conexión que tenemos entre nosotros, entre los humanos y que muchas veces desaprovechamos, ¿no? Y que en realidad no nos damos cuenta que pertenecemos a un todo y que merece la pena compartir eso que tenemos entre nosotros. ¿El proceso de producción, qué tal ha sido? Pues para mí ha sido una novedad absoluta porque es la primera vez que he trabajado con un productor musical. En este caso, conté con Guillermo Quero y la verdad que me cambió la forma de concebir la música, ¿no? En los anteriores trabajos siempre cargaba yo con la producción musical y para esta ocasión la verdad que no me apetecía. Y me apetecía también aprender a delegar y a confiar en otra persona porque cuando te acostumbras a hacer tú todo, luego te cuesta mucho. Pero en realidad es necesario en la música aprender a dejar, a elegir bien las manos en quien dejas tú música y a confiar en esa persona y en su criterio y en su profesionalidad y saber que entre tú y esa otra persona que lleva también muchos años en la profesión, pues vais a sacar algo en común mucho más puente que tú solo. ¿Y cómo llegas hasta él? Porque imagino que hay una gama enorme de productores dispuestos a ello. Sí, me planteaba otras opciones, pero sí que es verdad que a Guillermo le conocí a través de Ruy Díaz, que tiene un proyecto que es Ruy Díaz de la Venda Imposible, y yo estoy dentro de esa banda, soy la teclista de esa banda, y lo conocimos a través del guitarrista de la banda esa, que también es mi guitarrista, es como una comuna de músicos que nos vamos unos juntando con otros. Manuel Velardo, que es el guitarrista también de mi proyecto, y que conocí a Guillermo de hacía ya muchos años, y Guillermo Jolínez es un gran profesional, refiero a miles de personas muy top de la música. Y grabando Los Heraltos Negros, que era el disco de Ruy Díaz y la Venda Imposible, pues conocimos a Guillermo y la verdad que fue una sorpresa muy grata, porque me sintió muy guay, muy cabal, que tiene una forma muy peculiar de entender la música, con la que estoy muy de acuerdo. Me ha llamado la atención que estudiaste Arte Dramático, quizá la interpretación aparece cuando tú estás sobre el escenario, ¿se une esto de la música y los dos mundos? Estudiando Arte Dramático me di cuenta de que no son dos mundos, sino de que es uno solo, porque es mucho mejor y más interesante, y muchas veces los músicos nos olvidamos de esa parte, yo estudié muchos años en el conservatorio piano y no se nos enseña algo tan básico como estar en un escenario, y al final tocar el piano también es interpretar, y es verdad que esa parte a mí me falta, en un conservatorio la de interpretar la música, sentirla, sentirla la sientes, pero realmente no aprendes las herramientas para comunicar, aprendes a sacarle sonido al piano, un sonido precioso y muy técnico, pero al final tienes que emocionar al que estás andado en la butaca. Y estudiando Arte Dramático, yo que nunca quise ser actriz, nunca tuve un especial interés por dedicarme, ni al cine ni al teatro, pues acabé de chiripa estudiando eso, y la verdad que me fascinó, me fascinó todo porque estaba todo relacionado, y me di cuenta de que en realidad lo que quería haber hecho siempre era comunicarme con los demás, en mi caso a través de la música, pero no importa que sea un texto, un personaje o una canción, porque al final la intención última es la de comunicarte con la persona que te está escuchando y al final compartir esas emociones. Quizá no concibes del todo el piano sin tu música, ¿tienen que estar siempre, digamos, presentes? A mí me costaría mucho hacer un disco sin tocar ningún instrumento. Es que para mí fue lo primero, primero fue el piano y luego ya cantar, ni siquiera me lo planteaba como una posibilidad real, la de dedicarme a cantar, porque yo cantaba mucho y enredaba mucho, y era como una pasión, y me acuerdo siempre como en los viajes, ir con los cascos e imaginarme en grandes auditorios, pero como lo llevaba tan en secreto, yo ni siquiera pensaba en que cantaba bien, ni nada, ¿no? Era como, bueno, sí, canto, pero nadie lo sabe y nadie lo tiene por qué saber. Entonces para mí el piano fue como mi primer contacto con la música y me encantó, y me sigue encantando, me fascina mi instrumento. Pero sí que es verdad que se me quedaba corto y no... De alguna forma, había algo que no acababa de llenar, que solamente con la música clásica. Yo creo que también uno tiene que no encontrar aquello que le hace especial, entre comillas, y yo creo que yo no me considero ni una gran vocalista ni una gran pianista, pero creo que juntándose a las dos cosas, creo, un pacto que merece la pena concuestar con eso y compartirlo con los demás. Nada, agradecerte tu tiempo y... Y nada, aquí hay, sobre todo, mucha suerte, mucho ánimo y a disfrutar que ahora es una parte, y tiene como una parte de ala de definir todo el trabajo. Sí, sí, la verdad que es precioso poder compartir con los demás tu pasión y el saber que a uno sea una persona le gusta lo que hace, pero que es como el mayor regalo. Gracias.